Realmente estamos muy agradecidos porque nos ha dado la posibilidad de conversar de diferentes temas que tienen que ver con la vinculación que tiene la Universidad de Río Cuarto y el sistema universitario de la provincia en relación a diferentes proyectos, a proyectos que están desarrollando, algunas líneas de proyectos desde la provincia en temas de ciencia y técnica, en el tema de lo que significa el desarrollo de nuevos emprendimientos a través de la agencia Córdoba Innovar donde las universidades, algunas de las universidades de la provincia estamos representados y la posibilidad de tener esta obra que para nosotros era fundamental porque el problema del desagüe pluvial del sector Banda Norte prácticamente toda el agua derivada con los años, con el avance de los barrios ha hecho que cada vez más Caudal de Agua pase rápidamente a la zona nuestra a la zona del barrio Universidad y a la propia universidad y por supuesto a nosotros es una obra que nos beneficia en ese sentido, nos da la posibilidad de tránsito y mayor seguridad fundamentalmente a los chicos que están en las residencias y el tránsito de una área a otra desde el sector del Bajo a la parte del edificio por supuesto en el ámbito de esta universidad así que estamos muy agradecidos por esta posibilidad que se nos ha dado y el hecho de poder estar directamente conversando, discutiendo algunas propuestas con el gobernador y con algunos de los funcionarios de la gobernación así que la verdad que estamos muy conformes.